¡Vamos, chichas de River! ¡Vamos, vamos, vamos! Hola River, hola jugadores, hola cuerpo técnico. Hoy, los hinchas de River, desde diferentes partes del mundo, queremos dejarles un mensaje. A través de los años aprendimos a creer en resultados históricos, momentos históricos, y por eso estamos otra vez acá, para acompañarnos una vez más. A veces es difícil seguir los partidos, sea por horario, condición o distancia, pero siempre conseguimos estar ahí, aunque sea cristal en una pantalla. Se puede ganar o se puede perder, pero todavía tenemos una posibilidad más para mostrar que se puede avanzar. Independientemente de los resultados, sabemos que ustedes escriben la gloria actual de nuestro amado River. Nos devolvieron la gloria y colocaron a River nuevamente donde merece estar. Ustedes están ahí, firmes, hace seis años, luchando contra todos. Son nuestros. La gloria actual. Ahora les toca afrontar unos resultados diferentes. Y por ahí, es más difícil de la historia. Contra ustedes, millones de personas, estamos apoyándolos, alentando, gritando, desde los puntos más remotos del planeta. Y que ahí estaremos cuando salgan a la cancha. Confíen en ustedes sin importar el resultado. Con eso el hincha estará agradecido. Una batalla más. Una oportunidad más de demostrar que quien pelea y quien deja todo, tiene la chance de quedar nuevamente en la historia. Desde cualquier punto de Sudamérica. Desde cualquier punto de Centroamérica. Desde cualquier punto de Europa. Desde cualquier punto de Oceanía. Siempre habrá un hincha de River levantando la bandera, con los colores que tenemos dentro del corazón. Por eso, les agradecemos. Por cómo luchan. Por cómo afrontan cada partido. Por cómo salen al campo de juego. Por demostrar que están llevando este manto sagrado. Y que no cualquiera se pone en esta camisa. Los alentaremos. Los acompañaremos. Para que como siempre salgan a jugar. A ganar. Y a demostrar que ustedes somos privilegiados en saltar a la cancha. Hoy solo nos queda creer. Porque ustedes, ustedes nos enseñaron que no importa la adversidad. Mientras haya una chance, vamos a pelear hasta el final. ¡Vamos River! Ustedes pueden. ¡Vamos la banda! Desde cada centro del planeta. Creemos en ustedes. Confiamos en ustedes. Porque somos River. Porque River es mundial. Aunque hay algo en su pierda. Que River se nace y se hace. Cuente River hoy y siempre.